Seguimos en este grandioso concierto y con Sacramento Producciones Con cariño La nueva empresa musical se llama Sacramento Producciones Y sordiste exclusivo Sésimo Sacramento Con cariño Para mis amigos del Cusco, ¿dónde está la gente del Cusco? ¡Arriba el Cusco! ¡Hola, Lugo! Con cariño, Churín Una vez yo te vi pasar ¡Vamos, Sosimo! Una que quieras, mi amigo ¡Eh! Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miras, yo ¡Vamos, Sosimo! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bruc, yeah! ¡Y ahora, consagramentos, provinzones! ¡Se nota la diferencia! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Vamos, Dios! ¡Eso! Una vez yo te vi pasar ¡Vamos, chiquita bonita! ¡Vama, quien quiera mi amigo! Te dije hola, ¿cómo estás? ¡Oye, chiquita bonita! Pero tú no me miraste ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Vamos, Edgar Cachitano! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, y ahora sí vamos a ver dónde están las chicas Solamente las mujeres con las palmitas arriba Vamos a ver quién está ganando esta noche ¿Los hombres o las mujeres? ¡Vamos con las mujeres! ¡Todas las mujeres con las palmas arriba, arriba! ¡Todas las mujeres! ¡Mujeres con las palmas arriba, ¡eh, ay! Mujeres con las palmas arriba, ¡eh, ay! Mujerá con las palmas, arriba, 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 arriba ¿Y dónde están los varones, los machos? ¿Dónde están los que vayan en la casa? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los brazos! Saltando, saltando, saltando arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Ey! 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 ¡Oye! Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo ¿No me quieres? También dímelo ¡Vamos, fíjalo! Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me amas, si me amas, si me amas, dímelo No me quieres, dímelo Si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo No me quieres, dímelo ¡Ay, ay, ay! Ahora sí yo quiero saber dónde están los seguidores fanáticos ¿Dónde están los hinchados? ¡Hacemos el gramento! ¡Hobres y mujeres con las palmas arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El grito de las mujeres! ¡Hobres y mujeres con las palmas arriba! 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 Una vez yo te vi pasar Escucha chiquita, bonita, flaquita Con aquel que era mi amigo Como dice, como dice Te dije hola, como estás Y tú ya no me conocías, flaquita, chiquita Pero tú no me miraste Vamos bailando, bailando, así Qué bonito pasabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Los sombritos y la cabecita Rubea, rubea, ajá Qué bonito pasabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Vamos, Edgar Cayetano Qué gracia tú ¿Qué acaso te iba a rogar, chiquita? Qué gracia tú Eso nunca, flaquita Nunca Qué acaso te iba a rogar Qué acaso te iba a buscar Eso es lo que quería Todas son iguales, oh Simón Igualitas Qué gracia tú Que me amaba tú Qué gracia tú Qué gracia tú Qué gracia tú Qué te imaginabas tú, mi vida Qué acaso te iba a rogar Qué acaso te iba a buscar Eso es lo que quería Eso es lo que quería Chiquita Levanten los brazos arriba Arriba, arriba, arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Sosimo, sosimo, sosimo Oiga, 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 chiquita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos a volar! Orgullosita has matado mi amor Orgullosita me piden volver Pero yo tengo mi amor Olvídate ya de mí Orgullosita has matado mi amor Orgullosita me piden volver Pero yo tengo mi amor Olvídate ya de mí ¡Chiquita! ¡Uy, en Cayetano! ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Hey! 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 ¡Vamos ya! ¡Geretarriones! ¡Guitarrariones! ¡Vamos ya! Con ese viento mire Dejando tu nido mire Dejando todo mire Y nunca regresaré Con ese viento mire Dejando tu nido mire Dejando todo mire Y nunca regresaré ¡Ahí va! ¡Ay! La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo Ay, tu queñita Chiquita Zapatreadito, zapatreadito La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo Ay, tu queñita La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo La culpa no tiene Edgar, la culpa no tengo yo Ay, tu queñita Y para mi padrino, Efraín Cabello ¿Dónde está con Efraín Cabello? Y Juanita Loli, baila, 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 baila ¿Cómo baila la chica, por Dios? Juanita Maté Ajá El concierto del Rey de la Jala Y ahora en el Sacramento Producciónes Julio César Sacramento Con cariño Para ustedes en nuestras canciones Nuestros éxitos imparables Con el Rey de la Jala Nosotros seguimos en Sacramento